Mira lo que tengo para vos, que te gusta estar descalza, lo conseguimos para vos, te gusta estar descalza, ahí está para vos, para que vayas a la playa, mira, que te veas divina, que te sientas una diosa, descalza, mira esto, tan re lindo, para vos, te sientas una diosa en la playa, también lo podés hacer en tu casa, donde vos, más te sientas cómoda, y si te gusta tejer, chao, sos vos, lo podés hacer vos, amiga, seguime por más acá en los frases, mirate lo que te conseguí para vos, amiga, mi amigo, también, por qué un amigo no lo puede tener, no vale, por qué no, no vale, amigo, cuál te gustaría, ponerte, te gusta esa, bueno, esa te gusta, decime cuál te gustó, comentame cuál más te gustó, acá en los frases, comentame, dale like, ¡Hasta el fin!